Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, a la hora que me estés viendo, muy buenas, yo soy tu amiga Verónica del blog Familia Unida, y si no te has suscrito a mi canal, pues, ¿qué esperas? Siempre lo estoy diciendo, no esperes para mañana lo que puedas hacer hoy, así es que suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video te haga ping, y dale like al video antes de comenzar a verlo para que después, emocionada o emocionada, no se les olvide. Así es que, comenzamos un nuevo video con un nuevo día, y todo alegre, y la tormenta ya pasó. Sabían que ayer estuve enferma, pero hoy amanecí mejor, contenta, ya no estoy enferma, ya pasó, ya nada más me quedaron como quien dice, este, el sentir el dolorcito un poquito, pues, de tanto hacer fuerza con el estómago para sacar lo que no quería estar dentro de mi estómago, el cuerpo, el cuerpocito sueltecito, medio adolorido, pero todo está bien, ya todo está bien, ya pasó, y ahora vamos a comenzar un nuevo día, y vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Hoy es viernes, día de que todos nos soltamos y nos vamos a echar desmadre, pero yo no me voy a echar desmadre los días viernes, para mí son día sábado, si acaso me voy, pero no sé, ahora, por lo mismo de que me quedé sensible por este día, a ver, por el día de ayer. Y vamos a ver qué hacemos hoy, así es que comenzamos con decirles que miren lo que le hice a esta planta, les voy a mostrar. Pues a esta planta le corté una puntita, porque dicen que es muy buena, así es que vean dónde la trasplanteé. Aquí, la metí en esta, porque en esta siempre le pongo agua, siempre está tendida, entonces para, en lo que saca raíces, para ponerla en una plantita. Pues bueno, así es como estoy comenzando este día, viendo la hermosura de mis plantitas. Bueno, pero como están en la luz, contra la luz, pues se va oscuro, así es que ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver qué vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo siento! Pero ya tú tenías que venir. ¿Otra? La chiquita, ¿no? ¿Que está hasta allá? ¿La de hasta allá? ¿O esta? ¿Por qué esta ya está? Esta, esta yo creo. Pero la de hasta allá también ya es vieja. Estamos recogiendo la cosecha. Pues, ahora vamos a ver allá. ¿Cuál dices? Hay una hasta allá. ¿Dónde está la bola? ¿Sí se ve? Pero vamos a ver. Es igual que tú. Por ahí está una telarraña. ¡Ah! Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ok. ¿Y a las arañas? ¿Y a las arañas? ¡Uy! ¡Ay, qué lío! ¡Uf! Ok. ¡Tarán! Nice. ¡Oh, está bonita también! Esta está bonita. ¿Verdad? ¿No me la aviento? La agarro. Mira, yo estoy atrás de ti. ¡Ay, ay! Estás matándolas. ¡Oh, shit! No. No es este. Allá, atrás. Oh, mira, bien chiquitita. ¿Y otra es otra? Mmm. ¿Por qué está otra? ¿Hay otra ya? Está bien. ¡Uy! ¡Es verde! ¡Sí! Esta sí ya está. Ya está muerta su caíz. ¡Oh! ¡Oh, mira! Está bonita. ¡Nice! ¿Hay otra? ¿Por ahí? No. No veo. ¿No se ve, ¿verdad? No. No se ve. No verle por ahí. No, le voy por acá. No veo. ¡Oh! ¡Ah, no! No, no. ¿Puedo salir? Sí. Creo. Estaban creciendo más por acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí, te ayudo! ¡Oh! ¡Dios! No quiero pisar. ¡Ay! Mátalas. 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 Y te las cobro como nuevas. ¡Ay, son bonitas! ¿Crees que nomás hayan sido esas? No, yo creo que hay más por ahí. Nada más que no las vemos. Pero necesitas un palo para mover así. ¿Verdad? Vean las que acabamos de... ¡Uy! Se ven todas bien bonitas juntas. Sí, son bonitas. ¡Ay, mira! No la agarres de ahí, del palo. Este es el señor Chipote. El señor Chipote. Esa está bonita. Esta se come, ¿eh? Hany lavándola. ¿Cómo le pusiste esa calabaza? Ah... Oh, Mr. Chipote. Mr. Chipote. El señor Chipote. Jejeje. ¡Qué diferentes vieron! ¡Qué bonito! Y vean, de pasada me traje un... Un higo que me dio. ¿Oh, sí? Sí, había uno bien... Este está bien aguadito y no está nada de picado. ¡Oh! Este lo salvé. Porque ayer estuvo lloviendo, entonces... Sí. No fueron los animales. Por acá tengo los pepinos. Estos son los pepinos que me dio. Jitomates que me fui a traer ahorita. Para hacerme una sopita. Con estos me voy a hacer una sopita ahorita. Sí. Y Milo luego, luego con su manito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Le dio su besito, ¿no? Ahí va, ahí va. Foto, foto. Foto, honey. Yo de aquí no veo. Bueno, pues me terminé haciendo una sopita blanca solamente con agua y sazón, ajo y cebolla. Una sopita de fideo para reponerme. Y pues no le quise echar jitomate, por lo mismo de que el jitomate es como ácido y como mi estómago está sensible, pues no le quise poner eso. Así es que eso fue lo único que le, que hice. Y hice mi agüita de arroz como suerito para estar tomando durante todo el día. Y pues ya aquí ya hice algo acá abajo. Fui a cortar mis calabacitas, como ya vieron. Las fuimos a cortar y pues ahorita me voy para arriba un ratito a descansar y a recoger mi cama porque solamente me bajé y no la recogí. Así es que ahorita voy a limpiar mi cuarto también. Le voy a poner un poco de alcohol. Voy a ver qué tanto hago allá. Y pues vine a ver mis plantas. ¿Cómo están? Siempre me asomo acá. Me asomo a ver todas mis plantitas, cómo van. Pero estoy viendo que por ahí una ya se cayó. Vamos para afuera. Las plantas de acá arriba. De acá arriba. De esas son. No sé si sin querer las, las cortaron o qué pasó. Pero sí, es de una punta. No sé si a lo mejor jalaron la cortina muy fuerte. Y se rompió. No sé si es esta. Se ve como que fue esta. Pero bueno. La voy a levantar para acá arriba. Esa es lo malo. De las plantitas. Así esta la estaba yo escondiendo y escondiendo para que no, no me se fuera a jalar con la, no se fuera a jalar con la, con la cortina. Pero bueno, estas, no sé si las dos tengan remedio. Pero bueno. Voy a ver si las puedo recuperar. Las voy a poner acá en este. Para ver si le sale la raíz. Y pues como este nada más es una puntita. La voy a dejar ahí. Bueno. A ver. Para que no se me vaya a morir. Se me va a morir para el celular. Vamos para afuera. Vean. Esta es la que decía que estaba tirada. Así fue como arregló mi hija. Y el otro también está por allá con la cabeza empinada. Levántate. ¿Por qué tú estás allá? Aquí las puso. Así fue como arregló. ¿Vas a dónde lo puso este? Creo que este estaba acá abajo. Así es como tiene. Como hizo el arreglo mi hija. Quería venir a ver estos. El limón. Está bien. Y miren. Están saliendo nuevas ramitas. Se está poniendo bonito. Este es el. ¿Cómo se llama? El zapote. Y por allá arriba tengo otra. Que está mixeada de varias. Y aquí tengo el papayo. Que lo trasplante. Se me había puesto feo. Pero. Ya revivió. ¿Vieron? Se pone triste. Nada más al momento. Pero de ahí. Se compone este. Le rebajé. Y las que le saqué. Las molí. Y las aguardé. Y vean como ya están los girasoles. Eran girasoles. Ahora no sé que sean. Se ven muy feos. Y por acá mi hija puso muchos muñequitos. Toda esa orillita. Pero bueno. Ya les mostraré después de que arreglen bien. Todavía no acaban de arreglar bien. Bueno. Y ahorita le voy a hacer algo a Jesús. Hay ruido. Porque vean. Estoy viendo una película. Lo que le voy a hacer es un cambio de look. Le voy a cortar el pelo. Porque él se lo va a cortar. Y la verdad que como él se lo corta. No me gusta. Ya le dije. No me gusta. Así como traes el pelo. Así es que. Ahorita le voy a. A rebajar un poquito más. El copetito. Porque ese no me gusta. Se lo deja muy largo. Tiene que ser más chiquito. Vamos a ver como le queda. ¿Me acompañan? A darle matar y herirlelo. Al pelito de Jesús. ¿Sí? Ok. Ok. Se lo estaba cortando yo. Pero a la final. Ya se lo está emparejando él. Y se me olvidó grabar. Así es que. Bueno. Por lo menos lo estoy grabando a él. Para que vean como se lo está emparejando. El señor Jesús. ¿Qué pasa en otros? ¿Y antes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es consistente? Eso es malo. Jesús. ¿Estrañas a tu papá? ¿Cuál papá? ¿Postizo? Gracias. ¿El que te adoptó? De nada. Sí, pecha baraja. Pobrecito. Ahora estás solito. ¿No? Me acompaña. Una panzona. ¿Vero? ¿Vero? La panzona. Una victoria. ¿Cuál es el nombre de eso? Modelo. Oh. Ahí fue. Hasta modelo. Te pasas Jesús. ¿Dónde? Pues sí. Las modelos te quieren. Porque todo el tiempo te la estás echando. Noventa. Se siente. Revienta. Pues ya reventó. Pues bueno. Ya la... El día se acabó. Y comenzó la noche. ¿Y qué creen? ¿Qué se hace en la noche? Se descansa. Bueno. Muchos descansamos. Y muchos se van a trabajar. Así es que... Pues... Lo siento por los que se van a trabajar. Porque yo ya voy a descansar. Así es que pues... Se acabó el día. Voy a comenzar ya a editar este video. Ya estoy lista aquí con la computadora. Para comenzar a editar este video. Y mañana tengan video. Y les voy a estar poniendo videos short. Creo que se llaman short. Este voy a estar subiendo más constantemente. Para que tengan este... Más publicidad. O... O más de lo mío. De lo que yo hago. Así es que... Y así es que... Y así es que... Y es que... Y les voy a hacer una... Un video de esta palabra. Y así es que... Y así es que... Y así es que... Es que... Bye bye. Los veo. Hasta mañana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.